...con Percival Manglano. Percival, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y buenas noches de verdad. La verdad es que sí. ¿Qué valoración podemos hacer de estos resultados electorales de noche? Bueno, yo creo que la introducción que acaba de hacer es muy buena, pero incidiendo un poco en ello. ¿Por qué ha tenido tan buen resultado Isabel Díaz Ayuso? Yo creo que esa es una pregunta clave. Bueno, creo que hay varios elementos. Yo primero destacaría el hecho de que ha sido auténtica. Es decir, su programa, su proyecto es el reconocible del PP desde hace 26 años. Es ese modelo que ha construido el PP en la Comunidad de Madrid, un modelo liberal de impuestos bajos, de ayuda a los emprendedores, de infraestructuras públicas de primera calidad. En fin, todo aquello que es característico de Madrid. Y ella ha apostado a ese modelo incluso durante la pandemia. A eso se ha sumado también el hecho de que evidentemente ha sido víctima de un acoso y derribo por parte del Gobierno de la Nación, durante, por lo menos desde luego desde la pandemia, seguramente desde antes. Y eso los madrileños lo han visto. Han visto cómo desde el Gobierno se ponían las instituciones al servicio de los intereses políticos para atacar a Madrid y se ha producido un efecto de sintonía, solidaridad con Isabel Díaz Ayuso. Y además, es que hay cosas que no podemos olvidar. Es que cuando se inauguró el Hospital Zendal, la izquierda lo criticó. La izquierda propugnó boicots y sabotajes del Zendal. Pero bueno, claro, entonces ha llegado el momento de las urnas y el madrileño medio ha dicho, a ver, ¿yo qué quiero? ¿Este modelo que conozco y que me ha dado resultados? ¿O este modelo que se propugna desde Moncloa y que lo que hace es poner palos en las ruedas para que salgamos adelante? Pues es evidente. Han apostado por Isabel Díaz Ayuso. Percival, ¿podemos decir que esta es la victoria del liberalismo frente al intervencionismo? Hombre, la dicotomía por la cual se presentaron las elecciones, socialismo-libertad, comunismo-libertad, apuntaban precisamente a eso. Porque los modelos con los cuales nos hemos enfrentado a la pandemia han sido muy distintos en Madrid y en España. En Madrid ha sido claramente un modelo liberal donde se ha protegido la salud, pero también se ha protegido la economía. Y muchos comerciantes han votado sabiendo que les habían salvado la vida económica durante estos últimos meses desde el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y, sin embargo, a nivel nacional ha ocurrido exactamente lo contrario. En fin, por recordar un dato. Es que a principios de año el gobierno de Sánchez subió 12 impuestos. 12 en la situación en la que estamos. Cuando los demás países de Europa están bajando los impuestos. Aquí los hemos subido. Y hoy nos enteramos que van a volver a subir impuestos. Se han esperado un poco a que pasasen las elecciones. Pero, claro, los madrileños no son tontos y se lo ven venir. Y por eso, bueno, es que la noticia de que más Madrid haya superado al PSOE, eso es para que tuviese que dimitir Iván Redondo, pero hoy mismo. ¿Cómo es que no ha dimitido todavía? Porque es evidente que es el responsable. No es Ángel Gabilondo. Pobre, que este pasaba por ahí casi. Vamos, es que esas responsabilidades no las ha asumido nadie. Y bueno, ya la desfachatez máxima es Carmen Calvo haciendo las declaraciones que habrán visto, hablando del fascismo, del nazismo y no sé qué. O sea, si ya de por sí los resultados han sido nefastos, encima que hagan esa lectura de los resultados desde Moncloa, en particular la señora Calvo, ya es para echarse a llorar. Pero yo creo que a estas alturas ya nadie se cree eso de agitar el espantajo del fascismo y todo eso. Madrid entero, de manera multitudinaria, ha salido a votar una participación histórica récord para dar el triunfo clarísimamente y sin paliativos a Isabel Díaz Ayuso. Ya nadie se puede creer esos inventos de que o nosotros el fascismo, ¿no? Bueno, el mejor ejemplo de ello es el fracaso de Pablo Iglesias, porque él llega a Madrid básicamente a eso, a agitar la bandera de el no pasarán, de que vienen los nazis y los fascistas y etcétera, etcétera. Y no le ha funcionado, no le ha funcionado. No le ha funcionado por su resultado más que discreto y también porque ha favorecido la emergencia de Más Madrid. Es decir, yo creo que es muy interesante preguntarles por qué ha tenido este resultado Más Madrid. Y mi opinión es que refleja los defectos del PSOE y de Podemos. Del PSOE, por lo que acabamos de decir hace un momento, ese ataque constante del gobierno de la nación a Madrid y de Podemos por esta retórica ya pasada de rosca, que es que nadie se cree. Y además, si hay alguien a quien nadie puede creerse, cuando habla de nosotros los de abajo, los de Vallecas y contra los de Salamanca, es de Pablo Iglesias. Es que todo el mundo conocemos su vida. Y, por supuesto, si tus actos contradicen tus palabras, pues la gente se queda con tus actos. Entonces, saben a qué atenerse. Entonces, la falta de credibilidad, tanto de Pablo Iglesias como de Gabilondo, han hecho que emergiese Más Madrid. Que, bueno, ha hecho una campaña apañada, sin grandes alaracas, sin grandes cosas, pero como, básicamente, su gran activo es que no era ni Podemos ni PSOE, pues les ha ido bien. Han superado al PSOE. Es que es increíble. Un partido que prácticamente no existía hace cinco años. Y ahí están. ¿Allana esta victoria el camino de Pablo Casado hacia la Moncloa? Hombre, esto es un chute de adrenalina altísimo. Madrid es un símbolo para el PP, es un símbolo, yo diría incluso, que para el centro derecha en España. No podemos ignorar también que los resultados después de... O sea, y el ánimo incluso después de las elecciones en Cataluña estaba bajo y esto lo ha subido. Esto, más lo que ha ocurrido en Murcia, más la desaparición prácticamente efectiva ya de Ciudadanos, que es claro que ese votante desencantado con el PP del pasado, pues ya vuelve a confiar de nuevo en el nuevo proyecto del PP. Entonces, hombre, yo creo que esto es un chute. Hay que saber usarlo bien. También hay que decir que España entera no es Madrid, no hay las mismas características. En fin, un dato muy evidente. En Madrid se gobierna. En Madrid gobierna el PP. Y en estas elecciones, en gran medida, se ha valorado la gestión del PP, de la pandemia, de la economía y de tantas otras cosas. Y el ciudadano medio, en casi uno de cada dos ciudadanos, han dicho que están de acuerdo con esa gestión que se ha hecho. Y cuando estás en la oposición, es una situación distinta. Pero vamos, que esto es un chute de energía para el PP, yo creo que es evidente. Y ante esta evidencia, ¿no debería Pedro Sánchez tomar nota y darse cuenta de que los ciudadanos no queremos esa manera de gobernar que tiene? Pues yo creo que lo que va a hacer, además conociendo lo retorcido que es, es precisamente aferrarse al sillón. O sea, ha habido muchos rumores en meses pasados si va a convocar elecciones en septiembre, antes del final de año, etc. Mi opinión personal es que ahora no lo hace ni loco. Porque la inercia le es exactamente contraria. Es decir, si convocase elecciones para septiembre, la inercia sería la ascendente del PP y la descendente del PSOE. Y este, yo entiendo que no le va a interesar en absoluto y va a aguantar todo lo que pueda, sabiendo encima que tiene unos presupuestos que ha aprobado a finales del año pasado y que encima se ha quitado de encima, valga la redundancia, a Pablo Iglesias, que era un factor distorsionador. Entonces, yo creo que va a negar la mayor. Es que Carmen Calvo lo ha hecho hoy, insisto en ello, lo ha hecho hoy, negar la mayor, volver a agitar el espantajo del fascismo y del nazismo y atornillarse al sillón como sea. Y yo, vamos, no veo elecciones de aquí a final de año, aunque nos gustaría, pero visto desde su punto de vista, yo creo que sería un error mayúsculo. Ya lo han cometido en Murcia, como para que encima vuelvan a jugar aquí a grandes maestros de la estrategia política. Y un último detalle, ¿es este resultado también la demostración de que la sociedad desprecia ese odio, ese enfrentamiento que ha sembrado Podemos y la izquierda en general con su campaña del miedo? Podemos ha demostrado que ha sido fruto de una época muy dada, muy encapsulada en el tiempo y que ha envejecido a una rapidez pavorosa. Es decir, esa rabia que transmitían y esa lucha contra la casta, etc., cuyo discurso resonó, porque es evidente que ocurrió con tantos millones de españoles en los años 2015-2016, ha encontrado en su peor enemigo al propio Pablo Iglesias. Es que él se vino a Madrid dando a entender que era la salvación cuando él era la perdición. El problema que tiene Podemos hoy por hoy es Pablo Iglesias. El problema que tiene Podemos hoy por hoy es que ha hecho de su vida una contradicción permanente de todo aquello que prometió y que dijo que iba a hacer cuando empezaba en Podemos. La gente te puede perdonar la falta de credibilidad un par de veces, tres, cuatro o cinco veces, pero cuando ya es sistemático y todo lo que predicas es exactamente lo contrario de lo que haces, el proyecto se viene abajo. En España, históricamente, la extrema izquierda ha tenido entre un 10 y un 12% de los votos. Podemos era un proyecto de consolidación y de crecimiento de esa extrema izquierda a lo largo de toda España. Sin embargo, a lo largo de toda España y durante un tiempo. Lo que vemos hoy, sin embargo, es una extrema izquierda fracturada y atomizada. Es decir, tenemos a más Madrid en la Comunidad de Madrid. Tenemos adelante Andalucía, como quieran que se llaman, esto es la excisión de Teresa Rodríguez en Andalucía. Compromís en Valencia. En Galicia no tenemos nada. En Cataluña, bueno, tiene una dinámica muy propia. Es decir, ha explotado la extrema izquierda y entonces está totalmente cantonalizada. Y quien quiera heredar Podemos, su gran reto va a ser intentar aunar esa extrema izquierda una vez más. Espero que no lo consigan, por supuesto. Gracias, Iván Mangrano. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Ha sido un placer. Un saludo. Don Andrés.